Oye, me gusta mucho esta receta. Sí, es receta original, fácil de hacer, rica. ¿Original tuya? Sí. Ah, no, que es original, el plan de... No, no, yo creo... Bueno, alguien la hará también, me imagino, pero... Bueno, sí, sí, muy bien, pues venga, vamos allá. Venga, vamos a ver los ingredientes. Venga. Por aquí tenemos una morcilla, manzana, tenemos huevos, tenemos una yema por aquí, canela, cebolla, yo he utilizado en este caso cebolla morada, unos piñoncitos, sal, pimienta, un poquito de nata, poca cosa, y aceite de oliva virgen extra. Vale, repasamos ingredientes. Una morcilla, una manzana, tres huevos, una yema, piñones, nata, canela, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Y vamos allá. Bueno, empezamos. Lo primero de todo, ¿no? Sí, lo primero de todo, sabes una cosa, no es lo primero, porque eso siempre aquí mandas tú, pero decirle a nuestro público, a nuestra gente que nos llamen. Llamadnos y nos contáis qué estáis haciendo de comer o qué vais a hacer o alguna duda sobre a lo mejor la receta de hoy o para el fin de semana. 902-500-594. ¿Qué comes hoy, Dani? Yo voy a comer tortitas de morcilla. Perfecto, yo también. Todos vamos a comer tortitas de morcilla con manzana. Bueno, cebollita picadita fina, la ponemos a rehogar. Esta cebolla tiene un sabor delicioso, a mí me encanta. Riquísima. La morada, me gusta mucho, sí. Un poquito de sal, por aquí, y la pimienta. Bien. Poquita cosa, ¿eh? Vale. Esto por aquí y la mojamos bien para que se vaya rehogando bien. ¿La has puesto a tope? No, está flojito. No, no está a tope. Este es el otro, sí. Lo vamos a bajar un poco para que no se queme. Ahora vamos a hacer un majahillo, un majahillo, pero muy majahillo. Así, muy chiquitillo. Es mentira, no lleva majado. Por Dios. La verdad es que es el mortero. Ah, este es el mortero que me regalas. Mira. Es una preciosidad, no me digas tú a mí. Es precioso de verdad. Hombre, majahos, 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 más bien. ¿De dónde ha sacado este mortero? Como bueno... Que hemos estado meses. Te digo la verdad, lo he robado. ¿Cómo que lo has robado? Sí, que lo robé, que lo he robado. Pero... Que vino el otro día... No podemos decirlo. Sí, bueno, sí. ¿Te acuerdas que vino... ¿Quién? Almodóvar del Río, de Córdoba. Sí, el otro día. Trajeron unos regalillos. Sí, que nos trajeron unos regalillos. Yo vi los regalillos por ahí, el mortero. No me lo digas. Sí, los regalillos. Es que no puedo mentir. Porque lo trajo Almodóvar del campo. Sí, digo... Muchas gracias. Es que yo lo vi que era para ti, Irma, de verdad. Tú sabes que yo soy como una flor de pitiminí. Yo lo vi que era para ti. Y digo, para que se lo lleve Ismael o se lo lleve Mael. Es verdad, nada. Y yo te lo guardé con todo el corazón. Para pintarme y todo. Muchísimas gracias. No es que lo robara, es que lo guardé para ti. Verás, no esperaba menos de ti. Gracias. Hay que ver. Voy a ponerlo aquí. Escúchame, Mariano, hijo. Voy a ponerlo aquí para que no se pierda del bodegó. ¿Me entiendes? Voy a ponerlo aquí para que se vea bien. Muchas gracias, Dani. No esperaba menos, pero vamos, menos de ti. Bueno, la morcilla se le está quitando el pellejo este. Exactamente. La pelamos, fíjate, muy fácil. Como lo digo, así, ¿no? Se le quita el pellejo. Esto es así. No sé por qué, Arrey. La pelamos bien. Eso sí. Bien pelada y con la morcilla. Pélala, pélala, pélala que se vaya. Es imposible quitar. O sea, es muy importante quitarle la piel, ¿eh? Para que no... Sí. La vamos a picar un poco. Sí. Y ahora la vamos a poner ahí a rehogar. Esta morcilla la has traído de tu tierra. No, esta, fíjate, es de aquí, de Málaga. ¿Ah? Es que estoy aquí en Málaga con los días. Sí, muy bien. Y la he comprado aquí. Sí. Pilar desde Sevilla nos llama. Pilar, hola. Soy Tere. Ah, Tere, cariño mío. ¿Cómo estás, hija? Bien. Bueno, corazón mío, cuéntanos, ¿qué vas a hacer de comida? Yo voy a hacer una receta. A ver. Me va a decir una receta. Sí. Patatas fritas con majado. Patatas fritas con un majadito. ¿Majadito de qué, Jami? Que se fríen las patatas redonditas. Sí. Y cuando están pochitas, no muy fritas, en un mortero se pica ajito, pimiento molido y vinagre. Y un chorrito de agua. Se pone un perol, se echa el majado y ajito picado, un diente de ajo picado. Se echa en el perol, inmediatamente se echan las patatas y se les revuelve en huevos. Están buenísimas. Ah, pues que te aproveche, Tere. Muchísimas gracias. Una receta sencilla y seguro que deliciosa. Buenísima, seguro que sí. Tere, muchas gracias. Queremos recetas. O que nos cuentes qué estás haciendo hoy para cocinar, para comer. Quiero decir que estás cocinando. Bueno, tú me pusiste en un principio la cebolla. La cebollita con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta. Hemos pelado la morcilla. Sí. La echamos ahí y lo dejamos todo que se cuaje así como una especie de tortillita. Sí, ha echado los huevos. Exactamente, los huevos. Sin batirlo. Eso es. Si no lo ha echado entero. Eso es. Y dejamos así que se cuaje. Aunque se pegue, da lo mismo. Da igual que se pegue. Vale. Y la morcilla cortada así, no hace falta más pequeña. Es que ahora vamos a triturarla. Ah, vale, vale, vale. Entonces nos da igual cómo cortarla. De acuerdo, muy bien. Hombre, no que no sea muy grande para que se haga un poquito. Sí. Esto estaría ya, lo dejamos así medio crudito, fíjate. Sí. Le damos un movimiento aquí, fuera ya del fuego. Sí. Y ya tal como está, que está el huevo un poquito clarito, como te gusta la tortilla. Uy, el mortero, qué detalle. Qué bonito el mortero, Dios mío de mi vida. De verdad. Y entonces ahora... ¡Ay! Eso ya se queda ahí. La morcilla, si no te preocupes, que yo la engancho. Ahí, al vaso de la batidora. Sí. Y ahora, mira, le ponemos una yemita de huevo. Sí. Y un chorrito de nata. Poquito. Poquito. Ahora vamos a echarle poco. Le vamos a poner ahora un poquito más de sal. Sí. Le vamos a echar un poquito de nata y ahora veremos a ver si le hace falta más o no. Ajá. Muy bien. Y trituramos. Hacemos una pasta. Ajá. Fíjate, te van a quedar unas tortitas, pues como, más o menos como las tortitas que hacemos para desayunar. Esas tortitas que son tipo americana, tipo creche. Sí, sí, que son las arepas, las arepas, por ejemplo, ¿no? Sí, más gorditas, más gorditas, más gorditas. Más gorditas, vale, 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 de acuerdo. Mario te llama desde Sevilla. Mario. Hola. Hola, Mario. Hola, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué vas a hacer hoy para comer? Un beso muy grande para ti, Isma. Gracias, muchas gracias. Y Dani, un buen estrechón de manos. No sé si te acuerdas de nuestras papas de inventón. Hombre, claro, qué rica. Qué rica. Solamente quería saludarte, felicitarte y recordarte la vez. Sí, sí, sí. A todos los pendientes, a tus marineros. Cuando tú quieras, tú y ahí haciéndotelo contigo. Nosotros, no te preocupes, que en la próxima temporada tienes que estar aquí con nosotros. Pero te digo, ¿hoy qué vas a comer? ¿Qué estás cocinando que se está cocinando en casa? Hoy tengo una cosita rara del tomaguito y me voy a tomar una merlucita con arroz blanco. Ah, bueno. Porque estoy un poquillo con gastritis. No, no, pero bueno, tampoco. Ay, un poquillo. Tampoco está mal. No, pero está muy bien un platito con pescadito, como un en blanquito con arroz. Eso te va a venir estupendo. Sí, un poquito de zanahoria. Que te mejores, corazón. Un poquito de zanahoria que viene muy bien. Hizo unas papas de inventón riquísimas. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, tenemos la primera parte. Tenemos lo que es, la masa la tendríamos hecha. Sí. Que no quede tampoco muy, muy batida, sino para que después te encuentres los tracitos de morcilla que están ricos. Vale, de acuerdo. Muy triturada. Eso es. Vamos a leer la primera parte de la receta. Pelar la morcilla y picarla. Picar la cebolla y rehogarla en una cazuela. Añadir la morcilla y rehogarla también. Cascar los huevos y añadirlos. Dejar que se cuaje un poquito y se retira. Verter todo en el vaso de la batidora, añadiendo la yema, un poquito de nata. Triturar hasta dejar una crema consistente y todo eso se deja y ahí se reserva. Consuelo Jerez, buenos días. Consuelo, buenos días. Buenos días. Consuelo, ¿qué te parece el mortero que me ha regalado Dani? Muy gracioso, muy pequeñito. Lo estás viendo. El mundo de Lillipú. Estoy muy contenta. Consuelo, ¿qué vas a cocinar? Pues estoy terminando de hacer un rollo de puré relleno de patatas. Ah, mira, qué bien. ¿Y cómo lo haces? Pues normalmente solo hacerlo con las patatas en la leche puré, pero cuando tengo prisa como hoy, pues he utilizado el normal, el puré normal de sobre. Sí, que viene de sobre, que está muy rico, que viene en copo, exactamente. Muy bien. Es exactamente, es muy fácil. O sea, se pone huevos revueltos o copias, como quieras, después la pica. Eso es lo mismo. Atún, jamón de york. Haces el puré patata, lo extiendes en un paño blanco. Sí. Bien extendidita, bien cuadradita. Y simplemente lo vas rellenando por los bordes primero y descopres al centro. Le echas bayonesa, le pones el atún, la tortilla y el jamón de york. La vas liando y haces como un brazo de ginteno. Pues muy bien. La pones bayonesa y a la nevera. Riquísimo, Consuelo, muchas gracias. Un beso. Cocinando con nosotros, o nosotros contigo. Tiene que estar bueno también, ¿eh? Tipo de manzana que se utiliza para esta receta. Yo he utilizado la manzana golden. Golden. Me gusta mucho la golden. Si puedes utilizar con manzana reinita, sale riquísimo también. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de canela y un poquito de sal. Hola, cariño, ¿cómo estás? Pues mira, estoy perfecta. Estoy de la que me ha gustado mucho el que tu compañero te haya guardado ese morterito. ¿Has visto? En recuerdo de mi pueblo. Yo llevo aquí 50 años. Ay, fíjate. Almodóbal del Río nos lo regaló el otro día. Dalmodóbal del Río. Mira qué bonito. Si ella no ha pasado por allí, que eso en el ABCB, el castillo que tiene. Exactamente, a la derecha que lo dejamos. Tienes toda la razón. ¿Qué estás cocinando ahora mismo? Yo me hice ayer paella porque vino mi hijo que está ahí en Córdoba. Ah. Y vino a verme. Sí. Y hice paella. ¿Eh? Pero que luego es comercial y esta noche estaba ahí. Sí. Muchos recuerdos para todos los de mi pueblo. Muy bien, María. Llegó su niño e hizo mamá María la paella. Un beso muy grande. Gracias por llamarnos. Adiós, cariño. Y viva Almodóbal del Río. Claro que sí. Protagonista hoy en el programa. Bueno, la receta ha ido evolucionando. Sí. Has echado ahí la manzana tal como has dicho. Le hemos puesto unos piñoncitos. Sí, unos piñoncitos crudos. Que se van haciendo un toque de canela. Exactamente. Un poquito de canela, el aceite de oliva y lo dejamos ahí. Ya lo hemos apartado del fuego porque tampoco queremos que la manzana se quede muy blanda. Vale, que la tocamos con el dedillo así. Te durilla. Y esté con consistencia. Perfecto. Con consistencia. Como estas tortitas. Las tortitas de morcilla que le hemos echado aquí. Sí. Y le vamos a dar la vuelta. Fíjate. Claro. O sea, por eso dijiste, es tan importante que tenía que dar la masa con ese toquecito para que, hombre, tuvieran cuerpo suficiente y que no se... Exactamente, que no pase esto. Si hiciera completamente, que no pase esto. No, pero esto es por lo del mortero. No, pero si se rompe, mira. Me encanta, pero es que para hacer un manjaito voy a tener que hacer siete u ocho manjaitos. Y yo no tengo tiempo. Claro, hombre, que las cosas chiquititas salen chiquísimas. Es verdad, es verdad. ¿Toca cartón, Dani? Toca el cartón, toca el cartón. Pues toco el cartón y el mortero. ¡Ay! Voy a leerlo. Cortar las manzanas en rodajas no muy finas y dorarlas en una sartén con un poquito de aceite de oliva y canela. Dorar, bueno, pues por los dos lados y dorar también los piñones, muy importante. Formar unas tortitas en otra sartén, bueno, pues adheriéndole con muy poquito de aceite de oliva. Tienes que echarle solo una chispita. Se le da vuelta y vuelta y ya están ahí reservaditas las tortitas de morcilla. Es bonito. Está muy bueno, la verdad, las cosas como son. Es un plato que está riquísimo y la mezcla con la manzana. Con la manzana y los piñones. Está estupendo. Sí, tiene que tener como música en la vida, hay que buscar, ¿verdad? Que no tenéis manzana y tal. Pues bueno, con piña la plancha va estupendamente, con mango. Rafi nos llama. ¿De dónde podía ser Rafi? ¿De Córdoba? Hola, Rafi. Sí, de Córdoba. Hola, cariño. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, estamos estupendamente. Muy bien, corazón, cuéntanos. Con muchas ganas de comer, como se suele decir aquí. ¿Verdad? Está ahorita ya la cosa. Ahí está. ¿Qué vais a hacer de comer hoy? ¿Qué vais a comer? Pues quiero hacer pollo al horno. Anda, qué bueno. ¿Y en qué momento está ahora? ¿Tienes ya el pollo dentro? No, estoy terminándolo de descongelar. Ah, vale, vale, vale. Vale, claro. ¿En un momentito luego, en cuánto tiempo un pollo se hace? Eh, media hora más. Media horita, 40 minutos. ¿Le vas a rellenar alguna cosita? Porque los suelos están siempre partidos. Ya, y digo yo que le vas a rellenar alguna cosita o el limón por el culete y alas. No, le voy a poner el limón, le voy a poner el tomillo, que tengo del campo muy bueno. Ah, muy bien. Mariquito de vino blanco, que salga jugoso. No, no lo quiero poner. Con el tomillo solamente y el ajo, el laurel y el limón me sale buenísimo. Pues seguro que sí. Pues que lo disfrutéis, buen provecho, Rafi, gracias por llamarnos, ¡viva Córdoba! Un beso. Esa candidatura, que en unos días lo sabremos. Se la va a llevar seguro. Si somos, si Córdoba es la capital de la cultura europea en 2016, lo es Andalucía, bueno para todos. Bueno, el cordón, vamos con el cordón, mira. Aceite de oliva de Andújas, que lo traigo hoy. De verdad, qué detalle has tenido. ¡Ay, qué te quiero, chiquito mío! Y por aquí está el platito, fíjate qué entrada, qué cosa más rica. Sí, no, yo me lo puedo comer.